Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Martes, el programa femenino de Canal 30 Multicom que nos acompaña todos los martes con importantes temas de conversación, moda, belleza, tendencia y por supuesto los mejores consejos para reafirmar nuestra confianza. Me acompaña como siempre la guapísima Daniela del Castillo. Hola amiga, ¿cómo estás? Muchas gracias ahí por la presentación, estamos muy contentas por partir ya un nuevo programa. Nos trasladamos a otro sector de nuestra ciudad de Linares y estamos en Maipú 145C, muy pero muy apegaditos al corazón de María. Frente a frente. Sí, frente a frente. Y obviamente usted no se despegue de nuestras pantallas porque antes también queremos saludar a toda la gente que nos está viendo desde Talca, Maule, San Javier, Villalegre, Linares y también Hierbas Buenas. Y como no es menor también nuestras redes sociales Javi. Eso, nos puede ver por Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web. Así es, esto comienza aquí y ahora y se llama Amartes. 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 Ya estamos de vuelta por las pantallas de Canal 30 de Multicom y nos encontramos en... Vox de Magia y Amor. ¡Qué lindo! Estamos muy contentas con la Fabi porque es la primera vez que venimos a visitar un espacio así. ¿Verdad, Bani? Bueno, vamos a tocar el timbre. A ver quién viene por ahí. ¡Ahí está! ¡Hola! Hola, chicas. Bienvenida. Muchas gracias. A Magia y Amor. Gracias por... Adelante. Permiso. Adelante. Muchas gracias. ¡Me encantó! Se pasaron, qué bello. Oye, es como ir a Disney World, pero acá obviamente más encantado. ¡Qué lindo! ¡Adelante! Permiso. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a ustedes. Súper bien. Muy contentas también de estar acá en este espacio tan lindo, tan acogedor. Así es. Bueno, un espacio que se inauguró hace súper, súper poco. Una semana exactamente. Mira. Una semana. Una semanita. Sí. Uy, maravilloso que se hayan instalado acá, porque de verdad que el lugar llama, invita a la gente a poder conocer todos los productos que ustedes tienen. Así que agradecida también por poder estar junto a ustedes. Y bueno, queremos conocer un poquito más de Magia y Amor. Sí, por supuesto. Acá en Magia y Amor tenemos todo lo que es productos Sunray, todo lo que es Hello Kitty, la Kuromi, tenemos también a My Melody. Y entre otros productos, como por ejemplo Pikachu también, harta variedad para los niños y niñas de la casa. También tenemos termos personalizados. Los pueden mandar a personalizar acá en la tienda. Todo lo que es papelería también. Perfecto. Y también tenemos maquillaje en lo que es la vitrina de ahí. Bueno, estamos viendo una gama de todo un poco. De todo un poco. ¿Cierto? Bueno, Jazmín, tú estás acá atendiendo de lunes a viernes. De lunes a sábado. ¿Ya? ¿Cuál es el horario? De lunes a sábado de 10 a 7 y de los sábados son de 10 a 2 o 3. Ay, pico, pico. Ya, pero uno de esos dos. Perfecto. ¿Pero horario continuado o cierran a la hora de esfuerzo? No, continuado. Continuado. Sí. Perfecto. Bueno, y en redes sociales, ¿cómo aparecen? En redes sociales está por acá. Es Vox Magia y Amor para que nos sigan. Los invitamos a seguirnos. Estamos con un concurso activo en la página para que vayan a seguirnos. Así que el concurso se sortea el 31 de mayo. Ah, todavía hay tiempo entonces. Eso, aprovechen, aprovechen de participar. Bueno, yo participé, ojo, porque cuando fue la inauguración yo vine y ahí también me regalaron un cuponcito. Así que mucha suerte para mí. Ah, eso. Damos cupones para los clientes frecuentes en donde tú puedes sumar, según tus compras, una cantidad de descuento. Ah, maravilloso. O sea, del 10 hasta el 25% de descuento en producto, Javi. Oye, me encantan esas tarjetas de fidelización que hace que, claro, el cliente que viene de forma frecuente también tenga por ahí su regaloneo. Sí, exacto. Así que me parece muy bien que la tengan implementada acá. Y bueno, quiero decir que piensan en cada detalle. Vamos a estar en un ratito más con la Dani haciendo un recorrido para mostrar con detalle cada producto. Porque de verdad hay producto muy novedoso para las fanáticas y fanáticos de Stitch. También hay sorpresitas por ahí que ya vi. Así que en un ratito más vamos a estar mostrando los productos. Pero yo quiero saber más de Magia y Amor. ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? Bueno, según lo que escuché por ahí, creo que estaba ante los showrooms, según lo que la Dani me comentó. Bueno, yo soy la encargada de la tienda. La dueña de Magia y Amor es Carmencita. Ella es la que estaba en la feria, siempre estuvo en los showrooms, como dicen ustedes, en todos lados. Y después se ubicó acá, un lugar más estable donde la gente podía asistir y poder ver los productos en permanente. ¡Qué lindo! Oye, un aplauso para la Karen. Si bien que ella está siempre acompañada de su esposo. Sí, don Cristian. Sí, yo siempre tuve el placer de juntarnos en un par de showrooms. Y ella partió como con un poquito de incertidumbre, de que no sabía si quizás le iba a ir bien o no. Pero acá ya están todos los frutos. Le ha ido bastante bien. A Carmen también la podemos ver en varias tiendas colaborativas también con sus productos. Y ahora ella ya hizo acá su sueño hecho realidad. El espacio es de verdad que es muy armonioso y muy lindo. Partiendo desde entrada hasta salida. Sí, por supuesto Dani. Bueno, yo conocía a esta pyme como Vox Magia y Amor. Antiguamente partieron como haciendo Vox, ¿no es cierto? Sí, Vox de maquillaje, Vox de papelería, Vox de productos como los termos, lo que es cepillo de pelo, todo eso. Empezó como un Vox. Y ahora ella es unitario. Perfecto. O sea, antes era como todo en uno. Exacto. Y era un muy buen regalo también para el día de los cumpleaños. Bueno, hace poco el día de la mamá y todo. Y del niño. Sí. Sí, para que se vienes. Sí. Sí, porque yo recuerdo que entregaban los productos incluso personalizados. Sí. Todavía. Todavía. Todavía se pueden personalizar. Guau, eso es súper importante señalar porque yo siento que los regalos personalizados tienen otro valor. Sí. Sobre todo para la persona que lo recibe porque dice, hoy se dio el tiempo, el trabajo de personalizar algo, de hacerlo pensando 100% en mí. Sí, exacto, sí. Sí. No, maravilloso. Bueno, sabemos que acá tienen de todo. Pero, ¿cuál es el fuerte? El fuerte siempre ha sido lo que es Sanroy. Todo lo que es Kuromi, My Melody, el Pompurín. Perfecto. Todo esos productos, ese es el fuerte de la tienda. Bueno, por eso para el día del niño también está perfecto como regalo. Bueno, este debatito también se lo pasamos a todas las madres, tanto de niñas como de niños, que acá encuentran todo en un solo lugar. Y también cosas para nosotros como madres también. Porque si bien uno a veces va como a una tienda X y ya, hay ropa y de todo y también hay un poquito de juguetes, pero acá encontramos todo para niños. Sí. Y mucho más también. Y también tenemos productos de skin care que estamos trayendo para la gente más adulta, como las mamás de los niños. Entonces, sí, es un todo en uno. Complemento. Exacto. ¿Qué mejor? Venir con la hija o con el hijo y que ambos se vayan contentos con algo para la camisa. No, un regalón. Súper. Sí. Sí, me encanta. Bueno, ¿cómo ha sido Hasmí la recepción durante alrededor de estos días, de estas semanas? Hermoso. La gente viene contenta y se va contenta. Le llama todo la atención, se quieren llevar de todo. Venir con una niña es totalmente una explosión de emociones. Sí, todo le encanta. Así que están muy contentas las niñas que vienen, después pasan después de clases, después del prego, vienen harto a ver los productos. Y sí, más de alguna cosita se llevan para la casa. Exacto. Es que hay de todo, es la verdad. Bueno, ¿de cuánto partimos, por ejemplo, con un producto? ¿Cuánto vale lo más económico y quizás lo más caro? Desde 2.000 a 20.000 pesos. Es como lo más elevado. Sí, de hecho, yo estoy viendo productos a 1.500, ¿ah? Sí, lápices. 1.500, claro. ¿Abajo 1.000? Sí, los lápices. Sí, mira, desde 1.000 pesos te puedes llevar hasta una cosita. Bueno, acá yo estoy viendo y hay cosas que no sé lo que son, pero obviamente esa es la idea, porque después vamos a estar mostrando producto por producto. Javi, ¿qué te ha parecido todo esto? Bueno, yo estoy fascinada, estoy encantada, ya quiero empezar con el recorrido, porque tengo mucha curiosidad, igual que la Dani, yo sé que usted en la casa igual, porque de verdad que hay productos que no lo encontramos en otro lugar. Quizás eso también ha sido parte del éxito que ha tenido Maciel Amor, ¿verdad? Sí, en Linares es difícil encontrar una tienda exclusiva de productos Sunray. De hecho, se ve, pero no enfatizado a la marca. Entonces acá ya es como todo en su lugar, todo ordenado y todo según su personaje. Exacto. Bueno, yo estoy encantada con tantos bonitos, no sé si decirlo así, porque yo la verdad solamente conozco a la Hello Kitty, de los que están acá, pero me imagino la gran variedad o gama que hay en productos que uno ni siquiera se imagina. Sí, hay de lo más normal a lo más atípico, o sea, puedes pillar de todo. Exacto. Lámparas con sonido, espanta de cuco, como le dicen los niños, loncheras, hay de todo, para hacer reloj con diamante, todo. Guau, eso nunca lo había escuchado. No, yo tampoco. Sí, sí. Bueno, también se ha hecho muy tendencia, porque esta es una tendencia que se ha viralizado por las redes sociales, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Sí, la verdad, los niños revisan las páginas de Instagram de la mamá, cotizan los valores y están constantemente preguntándonos qué producto tenemos o si pueden llegar algunos productos. Y nosotros siempre abiertos a escuchar la demanda de los clientes, porque así nos sirve para implementarlo en el local. Qué lindo. Bueno, entonces me imagino que también por redes sociales, si alguien les dice, tienen tal producto o de tal monito, y ustedes en caso de que no tenerlo, lo traen. Exactamente. Siempre. Súper personalizado también. Y lo otro es que siempre estamos subiendo fotos a redes sociales de la novedad, entonces siempre están en tendencia los productos y ellos pueden ir cotizando con nosotros al tiro cuando ya llegan los productos al local. Perfecto. Perfecto. Cuéntanos, más o menos, ¿cuánto tiempo debería hablar una persona para personalizar un regalo? De un día a otro. Me hablan en la tarde y al otro día en la tarde está listo. ¡No! ¡Guau! ¡Qué rápido! Necesito personalizar algo para mí. Ah. No hay problema, acá lo hacemos. Súper, súper rápido. Bueno, lo otro, ¿qué personalizan ustedes? Porque vi que habían vasitos, termos, pero ¿qué más? Personalizamos, más que nada, los termos y los vasitos porque los otros productos ya vienen como con su logo, vienen con su anime. Con su sello. Claro. Entonces los tazones los puedes personalizar como con tu nombre, con alguna imagen que te gustaría, ya que es más, por ejemplo, los nombres para la universidad, para que no se te pierda el vasito, el termo. Es como muy práctico, entonces, más que nada, los tazones y los termos son los que se personalizan. Perfecto. Sí, y así también eso nos ayuda a mantenerlo hidratado porque de verdad que a uno le da flojera ir, tomar un vaso de agua, estar tomando agua. Mejor lo llenamos. Si llenamos un vasito, o sea, un termo, obviamente vamos a andar todo el día consumiendo agua. Sabemos que es muy importante, recordemos que la Marte es un programa donde siempre también estamos dando tips y mantenernos hidratadas es lo mejor que podemos hacer para el cuidado de nuestra piel, de nuestra salud, para mantenernos vital, joven, con energía, etc. Así que es un muy buen regalo. Y como acotación, los termos son todos para agua caliente y fría, entonces puedo ocuparlo de las dos formas y lo otro es que está con certificación de BPH. ¡Guau! ¡Mucho mejor! Me encanta. Bueno, de ahí vamos a estar viendo todos los termos a vida y por haber los valores y todo eso. Cuando llegan productos acá a la tienda, tú igual me imagino que te pones ansiosa. Sí, totalmente. No sé si eres mamá o tienes marino. Sí. Entonces ya me imagino que acá estás más que feliz trabajando. Totalmente. Tengo dos niñas y la mayor tiene nueve, entonces para ella es un universo que explorar. Le encanta la Kuromi, así que cualquier producto de Kuromi que llega, ella lo quiere. Y sí, por ejemplo, ayer llegó una impresora portátil y yo ayer la estuve probando, la subí a redes, entonces hice un video para que vieran cómo funcionaba. En redes de magia y amor. Sí. Todo en magia y amor. Uy, pero esa impresora que tú mencionas es muy buena también para los emprendedores. Exacto. ¿Imprime qué tipo de cosas? Blanco y negro puede imprimir fotos, puede imprimir boletas, puede imprimir de todo lo que tú guste, nombre, lo que tú gustes puede imprimir en la impresora. De hecho, tengo un ejemplo acá. Ah, ¿quiere ver eso? Sí, ayer imprimí una foto y sale así la impresión. ¡Qué linda! Está buenísimo. ¿Y cuánto vale esa maravilla? 20 mil pesos. ¡20 mil pesos! Sí, 20 mil pesos. Me encantó. Bueno, también de ahí la vamos a estar viendo, o si es que en el caso de que se pudiera hacer funcionar mucho mejor. Sí, por supuesto. Y me imagino, es que yo acá creo que la otra vez vine y había un calentador de manos también. Sí, hay waterito. De ahí también lo vamos a estar mostrando, es que de verdad que hay muchas cosas novedosas y para que se anticipen también por el día del niño. Porque, ojo, a veces las mamás lamentablemente van en la última semana o en el último día y justo no quedaba ese monito que a tu hijo tanto le gustaba. Ahora, como acotación, nos puede hablar a las redes sociales y nosotros le podemos guardar el producto y en la tarde puede pasar y hacer la compra. ¡Ah, súper! Yo tengo una duda. Antes trabajaban con el tema del box. ¿Ustedes hacían entregas delivery? Sí, hacían entrega, habían puntos de venta también. Actualmente estamos acá en la tienda, así que ya el punto de venta será acá. Ah, pueden venir a retirar acá. Acá, sí. Todo súper. ¿Qué te parece, Javi? No, me parece increíble, de verdad que es bueno por lo mismo que señala Dani. Muchas veces las mamás estamos full pega trabajando y no nos da el tiempo para ir a buscar el regalo. Porque además las mamás buscamos el regalo perfecto para nuestro pequeñito, pequeñita. Entonces, no es como ir y comprar cualquier cosa. Uno se da el trabajo de que sea algo que realmente le sorprende y que le guste. Y por lo mismo, acá podemos encontrar no solamente la opción de ver muchos, muchos regalitos, sino que también de poder retirarlo y eso también nos da una tranquilidad a las mamitas de no estar saliendo antes del trabajo, pidiendo permiso, etc. Así que lo encuentro súper bueno. Ahora, si yo, por ejemplo, compro por internet, ¿puedo decirles que va a ir otra persona a retirarlo a mi nombre? Claro, sí, no hay problema. Puede venir con el carnet para que sea más transparente. Exactamente. Entonces me dicen el nombre de la persona y con el carnet pueden retirar para que sea más transparente el retiro. Perfecto. Y acá a la vez también sea más seguro. Qué lindo. Sí. Bueno, lindo todo. Muchas gracias. Muy contentas de que este espacio se pudiera abrir acá en nuestra ciudad. También estamos ampliando el mercado, el rubro en todo sentido. Así que eso también es muy bueno. Y lo otro, que es muy céntrico también de la plaza. Estamos alrededor de dos cuadras. Entonces hacemos la invitación de 10 a 19 horas, ¿cierto? Horario continuado. Hay mamitas que salen a colación. Entonces ahí se pueden venir a arrancar, a dar una vueltecita. Después del colegio también. Un detallito hace la diferencia. Hay llaveros de todos los monitos que doy por haber. Bueno, en realidad hay de todo. Y siempre lo esperamos con algo para tomar, para comer. Eso. La atención es 10 de 10. Entonces, me encanta, me encanta eso que la atención sea tan personalizada. Bueno, yo sé que la gente está muy ansiosa de ver el recorrido. Yo también. Bueno, yo también. Así que si usted quiere ver el recorrido de todo lo que encontramos en Magia y Amor, no se despegue de nuestras pantallas. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta volvemos con mucho más en El Amartes. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en El Amartes y lo prometido es deuda. Y aquí se la vamos a cumplir porque ya estamos comenzando con el recorrido de todos los productos que encontramos en Magia y Amor. Bueno, como podrán ver, aquí estamos en una zona de muchos productos y miren, la mayoría está con su precio. Eso, Javi, que estamos viendo ahí, ¿qué es? ¿Es como una libretita? Es una libretita, Dani, que tiene muchas, muchas hojitas y es de bolsillo. Eso es lo que más me gusta porque tú la puedes echar en la cartera y no andas con la agenda grande, pesada. O sea, de repente uno sale con un bolso pequeño y necesita de repente anotar cualquier cosita y aquí está la solución. Incluso para los niños, porque a veces los niños se aborren y uno le echa un cuaderno, un lapicito y tienes una versión más cómoda, más práctica. Bueno, acá es todo lo que es papelería, ¿cierto, Jasmine? Sí, esta área es todo lo que es papelería. Puedes pillar todo lo que es un set de stickers, por ejemplo, hay huinchas de stickers, hay láminas más grandes de stickers para decorar cuadernos, bueno, lo que gusten los niños o los adultos, porque también me he pillado con mucha gente adulta que le gusta este tipo de productos. Y una maravilla. También tenemos lo que es póster. ¿Esto es de acá? Sí, los de arriba son pósteres. Perfecto. Hay muchos lápices también. Hay gomas, pero eso... Hay gomas de los personajes. ¡Ay, qué lindas! Son gomas. Sí, son gomas. ¡Qué pena usarla! Sí, eso, da mucha pena usarla, pero sí, esa es la función. Ah, 5.000, pero miren esta maravilla. Oye, los niños de repente la usan hasta para jugar. Sí. ¿Por qué? Yo creo que si no saben qué es goma, no la usan. No la usan, exacto. Oh, yo recuerdo haber tenido esto cuando era niña. Ah. No sé si tú te acuerdas, Dani. Sí, como que está volviendo todo. Sí, todo lo vintage. Y es un espejo. ¡Qué lindo! Vamos a mostrarle a la cámara. Mira, miren, vamos a desbloquear recuerdos, que cambia la imagen según el movimiento. Muy bello. Y solo a 2.500 lleva un espejito, así que está muy bello. Yo pensé, al principio cuando vi esto, que era un pastillero. La verdad, son gomas, pero... Ah, perdón, son... Son para pintar. Eso sí, son para pintar, son para pintar como acuarela. Sí, y lo puedes usar como pastillero. Perfecto, una vez que se te acaben las acuarelas, después puedes usarlo como pastillero. Y miren, tiene para colgarlo, ahí en el bolso, donde sea, en la mochila también. Está súper, súper entretenido. Imagínate llegar al colegio, Dani, con algo así y sacar tu acuarela. No, me encantó, muy topísimo. Y Javi, perdón, ahí también hay timbres. Timbres, sí. Oye, los timbres también son de mi época. Sí. Qué lindo. Muy loventero. Caída de carnet. ¿Estos a cuántos están? Porque me encantaron. Los precios normalmente siempre están a través del tiempo. Ah, 4.000 pesos. Pero miren la cantidad que vienen. O sea, estamos hablando de 10 timbres por ese precio. Hacemos match ahí cuando los niños estén un poquito inquietos, andan acompañando a la mamá. Sacamos un timbre, abrimos nuestra mini agenda y listo, sacado. Sí, me encanta. Bueno, y de todo en realidad hay sacapuntas también. Incluso este fic. Miren, por favor. Sí, dos. Qué maravilla. A 2.800 pesos. ¿Mail Melodicía? No, es la Kuromi. Kuromi. Ah, ya estamos aprendiendo acá. Eso. Eso, la Kuromi. Oye, bueno, también encontramos este otro formato. Me imagino que son goma igual o no. Ah, sacapuntas. Qué lindo. Sacapuntas a 2.000 pesos. ¿Por qué en mis tiempos no estaba esto? No estaban esas maravillas. Y ahí hay muchos lápices también. Muchos lápices. Bueno, vamos a ir con la cámara. Set también. Este es un timbre. Sí. Es un timbre con rodillo donde tú dejas como toda una línea de timbres. Qué lindo. Ahí tiene para colocar la tinta. La tinta. Y ahí vienen dos diseños. Tres, perdón. Tres diseños. Y ese es el rodillo para dejar la guincha de timbre. De verdad que están súper novedosas las cosas. Muy lindas. Y a un excelente precio. Mira, Dani. Esto es para pintar. A 3.000 pesos. Y aquí haces el match perfecto, no, no. Con este. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está entonces el set que necesitas llevar en tu bolsito o en la mochilita de tu hija para que se entretenga. Oye, me encanta porque esto nos libra un poco del celular. Sí. ¿Sí o no? Sí. Lamentablemente hay que decirlo. El celular es como el comodín en caso de alguna maña de tu bebé o algo con lo que podemos calmar como la inquietud. Así que esto es muy, muy bueno. En mis tiempos, ese era mi entretención. Claro que no tan kawaii, no tan lindo. Pero algo parecido. Algo similar. Oye, ¿qué tenemos por acá para las fanáticas de las Hello Kitty? Son como estuches. La verdad que lo puedes abrir. Y viene como con las caritas de las Hello Kitty. Sí. Guau, qué hermosa. También da pena rayarlo. Sí. Pero es para anotar, también te sirve para anotar. Está muy lindo. O como tipo esquela. En mi tiempo se usaba la esquela y uno las cambiaba. Oye, yo tengo esta esquela, ¿te la cambio? Y así. Y venían con olor. Sí, exquisita. Y cuando no venían con olor, uno le echaba la coloña. Sí, exquisita. No, muy lindos recuerdos, muy lindos tiempos también. Y allá por último tenemos Planer. Oh, sí. ¿Qué es esto? Miren. Oh, qué hermosura. Qué lindo. Dani, ¿se lo pueden mostrar? Ay, es como una especie de librito. Uy, me muero. Miren. Guau, me encanta. Son como esquelas, pero mucha variedad. Qué lindo el formato igual. Oh, está bello. Solo 3 mil pesos. Me encantó. A mí también. Estoy fascinada con todo lo que hay acá. De hecho, yo creo que muchas mamás también que les gusta como esta temática o esta onda también que te hace recordar cuando tú eras más pequeña. También llevan cosas para ellas. Sí. Mira, Dani, esto es lo que tú mencionabas de los planes. Y mira, aquí aparece todo lo que necesitamos para organizar nuestro mes, nuestro año. Porque de repente nos falta organización. En el celular no es lo mismo. Sí. Siento yo que cuando uno lo ve escrito o lo escribes tú misma, ya te ayuda a recordar un poquito mejor ciertas actividades. Aquí puedes tomar notas, puedes dejar, no sé, alguna agenda anotada. Tengo fecha médico, etc. Y vas organizando tu tiempo. Así que está buenísimo. A suelo 4 mil pesos. Uy, súper económico también. Muy, muy económico. Y hay diferentes diseños también para que los vengan a ver. Así es. Y quiero mostrar esto por último de este lado. Miren, por favor. Ah, qué lindo. Los stickers que trae acá adelante. Y atrás es para que puedan colorear. Una croquera. Una croquera. Puedes dibujar, pintar, lo que tú deseres. A libre elección ahí. Está súper, súper lindo. Y adivina el precio de ahí. ¿Cuánto? A solo 3 mil pesos. ¡3 mil pesos! ¡Guau! Muy económico. Ahí tenemos de Kuromi, de My Melody, etc. Bueno, vamos a continuar por acá, Javi. Estamos viendo también mucha más papelería, muchos lápices también. Quiero mostrar estos lápices porque yo los conozco y también los encontré acá. Son muy prácticos y muy ricos también. ¿Son crayones? Sí, pero son de cera. Y son, miren, muy, muy novedosos. Entonces, a medida que se te va acabando, tú lo vas robando y ahí va saliendo la puntita del lápiz. En todos estos tonos. De verdad, que un muy buen regalo también para andar trayendo en la cartera a nosotros las mamás. 2 mil 500 pesos. Me encantó, Dani. De verdad que creo que es un muy buen dato para las mamitas porque es práctico. Esta es una goma, ¿cierto? Sí. No. ¿Y es retráctil? Sí. Me encanta. Está topísima. Me encantó. ¿A cuánto está esa, Dani? No, esta no tiene el valor. Ah, ya, pero acá hay otra que sí lo tiene. A 2 mil pesos, chiquillas. Bueno, si ustedes vienen para acá y alguno tiene el precio y hay varios, búsquenlo porque es lo más probable que alguno lo tenga. Así es. Vamos a pasar por acá. Miren esta agenda. Qué lindas. Qué bella. Como regalársela a tu hija cuando está aprendiendo a escribir o algo que le sucedió en el día y ella lo quiere plasmar acá en su libretita, en su agenda. Muy bonito regalo también a tan solo 4 mil pesos. Bueno, y para el colegio tienen de todo. Tienen set de reglas. Acá tenemos tijeras, corcheteras, sacapunta, stickers, de todo. También portaminas. O sea, para ir al colegio tienes toda la línea para que puedas disfrutar y tener las cosas más kawaii del curso. Exacto. Y por último, para ya pasarnos por allá, acá también tenemos estuches, peinetas, cepillos. Y ahí está el reloj. Ese es el reloj. Para llenar con diamantitos, con brillitos, tú puedes personalizar el reloj, claro. Lo puedes armar a tu gusto. Me encanta. Oye, una actividad muy buena también para estar realizando en casa. Miren, ahí sale como el paso a paso de lo que deben hacer. Me encantó. Perfecto. Oye, hay que tener paciencia, sí, pero lo vale. Sí, toda la concentración. Sí, por supuesto. Me encantó. Miren qué lindo. Oye, viene con lápiz y con goma. Arriba, ¿no? ¿Será con goma? Son destacadores. Destacadores, sí. Ah, destacadores. A 4 mil pesos. Perfecto. Y estuches. Estuches con cep. Mira. Hay estuche con cep y estuche con cep. Eso, para ir a algún lugar. Qué lindo. Y muy grandes también. A ver, lo vamos a abrir, Javi, si me puedes ayudar. Sí, yo te ayudo. Miren. Ay, qué belleza. Hermosa. Y adentro trae sacapunta, goma, regla y lápiz. Lo básico. O sea, todo para que pueda dibujar. Por tan solo 5 mil pesos. Oye, un excelente regalo. Listo. Muy, muy lindo. Muy bello. Javi. Ojo que también para los varones, que la mayoría de los varones cuando son pequeños son fanáticos de qué cosa, Dani? De los dinosaurios. Exacto. También encuentran acá. A 4 mil pesos. Son gomas. Qué pecado usarlo. Están 4 mil pesos estas gomas. Qué lindo. Qué hermoso. Es un muy buen regalo. Sí. Sí. Muy buen regalo para los niños que les encantan los dinosaurios. Sí. Bueno, niños y niñas en general. Exacto. Pero más tendencia. Yo he visto que a los chiquititos les gustan mucho los dinosaurios. Bueno, vamos a pasar ya a otro sector de acá, de magia y amor, donde encontramos el favorito de muchas y de muchos, que son estos termos, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de qué se tratan, cuáles son los valores. Los termos, la mayoría son, como les explicaba, eran para agua caliente y agua fría. Perfecto. Todos con su certificación. Y lo otro es que tenemos termos digitales. Estos te ayudan a ver la temperatura de cómo está tu café. No. Y lo otro son con bombillas. Estos los de acá. Hay de todos los tamaños y los precios normalmente van desde los 12 mil, 16 también, 16 mil pesos. Son súper grandes. ¿Esto cuánto hará? Esto será un litro. Yo creo. Un litro box. Sí. ¿Cuál es el valor de ese jazmín? Por ejemplo, esto está el 16. Uy, pero es muy lindo. Es muy bonito. Y todos los podemos dar con papel de regalo, con su bolsita también. Los que vienen con digital vienen con su pila, porque algunos trabajan con pila y otros trabajan con cable USB también. Y están estos, por ejemplo, que son muy lindos. Yo los encuentro muy elegantes. Hoy sí, esos son súper elegantes. ¿Eso a cuánto están? Estos son solo vasos, sí, ¿no? Solo vasos, sí. Estos están a 12. Perfecto. Qué lindo. Les quiero mostrar el precio de este termo que es digital. Miren. 10 mil pesos. 10 mil pesos. ¿Está bien o se equivocaron? No, está súper bien. Ay, 10 mil pesos. Yo asustaba porque lo encontraba muy barato. Y ese yo lo iba a tomar porque era mi favorito, que llamó Blin Blin. Ay, Blin Blin. Miren qué hermoso. Es 13. Está precioso. ¿A 13 mil pesos? 13 mil pesos. No, qué maravilla. Y esta es como la novedad. Ay, qué lindo. Con temática, Disney. Este está a 11. Mira, tiene un excelente precio también, Dani, a 11. Me encantó. Me encanta. Muy, muy lindo todo. Y bueno, mostramos que este está a 10 mil pesos, pero también está en estas temáticas. Está un poquito más elevado el precio. A 12 mil, 2 mil pesos. No es nada. Pero miren, para los amantes de Mimi o Miquel, muy lindo. Me encantó. Este igual viene con diseño, pero también está a 10 mil. Así que lo encuentro un muy buen regalo. Mi esposo que me está viendo. También recordarles que, por ejemplo, si llevan el termo y quieren colocarle su nombre, hacerle la personalización, es totalmente gratis. Me tiene un color adicional. Eso también es de un día para otro. Me encantó. Perfecto. Y a este se va. Para el concepto. Está muy lindo. Está muy lindo. Me encanta. A mí también. Bueno, vamos a continuar porque hay mucho aún que seguir mostrando, Jasmine. ¿Qué encontramos por ahí? Por acá encontramos todo lo que es, por ejemplo, este sector es de la My Melody. Acá encontramos todo lo que es lámparas, por ejemplo. ¡Ay, qué lindo! Es una lamparita. Puedes usarlo como porta lápices también. Está el reloj de la My Melody. ¡Qué bello! Su lonchera, que viene con tenedor y cuchara. ¿A cuánto está la lonchera? La lonchera está a 14. Ya. Súper. Está este que es como un espantacupo, ¿cómo se le dice? Ay, perdón. Ay, sí. Ay, qué lindo. Qué hermoso. Para los bebés o para las niñas. Qué hermoso. Y luego ya son vasitos también de la My Melody y su cajita que es para guardar lo que uno guste. Lápices, juguete. ¡Ay, qué lindo! Muy bello todo. La embarró. Oye, pasamos el dato a toda la gente conocida de la Bani que se ve en el cumpleaños de la Trini. Muy pronto. Así es. Por acá tenemos cargadores portátiles. ¡Uy, qué lindo! Y esto que le llama mucho la atención a la niña es un sacapunta con manivela. ¡Qué choro! Sí, es un sacapunta. Está muy bonito. ¡Mira esa lámpara, Banias! Una lámpara tiene este tipo de luces y se apaga. Y la otra novedad, por ejemplo, estos son los guateritos de mano y por acá tenemos uno. Uno prendido. Uno prendido. ¿Para qué? ¿Qué valor tiene esa maravilla? 8 mil. ¡Perfecto! Para el colegio está ideal. ¡Uy, está exquisito, Javi! A ver. Mira, tómalo. Vamos a ver. ¡Uy, qué rico! No, me encantó. Me encantó. Bueno, eso se carga con USB. Sí, y la cajita trae su cable USB, entonces al momento de comprarlo yo se lo doy en su caja, iba con su cable y también lo puede llevar en su bolsita de magia amor. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Me encantó. Todo muy bello. Muy, muy bello. Y por allá abajo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Eso que tiene una carita feliz? Esta es una impresora. La tengo por acá. Ya. Para mostrársela. Para mostrársela. vertical. Y se coloca imprimida. ¡No! Perfecto, me encanta. ¡Oh, mía! Mira qué lindo. Está preciosa. Y esa es la función de la impresora. ¡Me encantó! ¡Oh, qué pasó! ¿Me puedo quedar con esas fotos? Por supuesto. Perfecto. Vamos a mostrar esta maravilla. También se carga con USB. Sí, se carga con USB. Y el papel también hay que estarlo... Comprando. Sí, viene con su papel, pero acá puedes pillar los repuestos. Ah, y acá encontramos todo. Ha habido por haber en caso de que se nos termine. Exactamente. ¿Cuál es el valor? Volvamos a repetirlo. 20.000. 20.000 pesos. 20.000 pesos. Y también para las emprendedoras, emprendedores pueden imprimir boletitas. Así que está muy conveniente porque es súper práctica. Es muy pequeñita, portátil. Y lo otro es que también puedes cambiarle el rollo porque sé que también hay unos rollos que son con adhesivo. Entonces se puede imprimir adhesivo y pegarlo donde más guste, los precios. Ah, es una muy buena opción. También, por ejemplo, uno si quisiera enviar por taxi o lo que sea, lo escribe en el mismo celular y después lo traspasa para imprimir y listo. Exacto. Sí, también está la opción. Sí, muy perfecto. Se puede imprimir de todo. Y lo otro, solo de curiosidad, este se puede personalizar aquí, no sé el nombre. Claro, puedes ponerle tu nombre, sí, también se puede. O el nombre de tu pyme también, mira. Sí, no hay problema. O el nombre de tu hija o hijo, si es que se lo quieres para los trabajos del colegio. Está súper, súper genial. Un muy buen regalo novedoso que nosotras las mamás buscamos también. Todo, todo acá está novedoso. Mira los lápices, qué lindo. Todo, todo. Hace 2 mil pesos, 1.500, 1.000 pesos. Esto yo quería saber qué es. Un cargador portátil, me parece. Sí, es un cargador portátil. Hace una carga. Ya. Ah, qué lindo. De repente para el viaje está súper conveniente. Y pesa. Para no quedarse sin batería. Muy bueno. Muy bonito, dos. Muy, muy bonito. Bueno, vamos a continuar porque aún nos queda harto por recorrer. Y acá tenemos hartas novedades que el fuerte de, que nos comentaban acá, Jasmine, eran los vasitos personalizados, ¿cierto? Exacto. Ahí estamos viendo a Stitch, muy bonito, el enamorado. Y ahí también tenemos un termo. Un termo. Bueno, acá lo tenemos más cerca. Exacto. Es un termo que viene con tres tacitas. La tapa, la tapita es una tacita y tiene con dos adicionales. Qué preciosa. Un fin de semana en la cordillera. Oye, es que no ir a la nieve y que tu hija está ahí sentada con el termo y la taza, perfecto. Perfecto. Un chocolate caliente. Y no solamente para las niñas, para las fanáticas de la bichota. Sí, también. Les quiero mostrar. ¿También? Que miren, para todas las fanáticas de Karo y G, aquí, mira, con tu amiga la bichota, haciendo salud y disfrutando un rico casco. Buenísimo. En tu moto mami. En tu moto mami. Muy lindo. Jasmine consulta, estos no se pueden personalizar. Estos vienen así. No, estos vienen listos para entregar. Quizás este se podría personalizar. Más que nada hay que fijarse que no tenga tanto estampado, tanta cosa para poder colocar el nombre. Pero está súper lindo. De hecho, este está personalizado. El termo era totalmente rosado y se estampó. ¿Esto lo hicieron ustedes? Sí. Qué lindo. De hecho... No, no lo puedo creer. Acá tenemos el material con el que personalizamos los tazones. Muy lindo. Se pasaron. Se pasaron, de verdad. Me encantó. Perfecto. Y miren, para las fanáticas del Briggi Briggi, miren qué cosa más bonita. Y este a sólo 12.000 pesos. Guau. Me encanta. Bueno, también tenemos productos... Para los hombres. Sí. Para los niños. Para los niños, ¿no es cierto? Acá estamos viendo todo lo que es de Pokémon. Esto sí, no sé qué. ¿Es un parlante? Es un parlante. Sí. Mira, de Pikachu. Lindo. De hecho, tenemos que implementar productos de niños. La verdad, estamos totalmente en noción que tenemos muchas cosas de niña más que de niño. Así que estamos trabajando en eso. Estamos conversando con Carmencita que podemos implementar en la tienda para que también sea... Algo para ambos. Exacto. Bueno, si es que en algún momento lleguen a traer productos de anime de One Piece, por favor avisen. Tengo unos llaveros de One Piece. Ah, ya. Perfecto. Es que por lo general es lo que he encontrado. Son llaveros. Pero más cosas es un poco difícil encontrar. Pero no es imposible. Sí. Bueno, hablando de llaveros, acá hay de todo. Ya vi. Mira aquí están chicas. Bueno, la Javi ahí se maneja al revés y al derecho yo no tengo idea de quiénes serán. Pero miren. Hay de Pou Patrol, hay de Hello Kitty. Del Hombre Araña. Peña, hay de futbolistas. Sí. Por ahí anda Neymar. De la chica súper poderosa. ¿Todo vale lo mismo o no? Todos están a 3.000. Todos a 3.000 pesos, mire. Mira, hay de Mario también. Para los fanáticos. Uy, pesan. Sí. Oye, son súper buen regalo también los llaveros. Muy lindos. Sí, me gustan mucho. Están súper lindos. Muy kawaii, muy tiernos. No, topísimos. Me encantó. Ah, 3.000 pesos. También están los langers, que son más que nada para las personas que trabajan, por ejemplo, en el área de salud. De salud. Que andan las pediatras, la enfermera. Las dentistas también. Qué lindo. Las personas que quieren usar su base escolar, de una forma novedosa. También. Sí. Hay mucha variedad. Hay de todo. Me encanta. Muy, muy lindo. Bueno, continuamos entonces por acá. Ahora nos vamos con las tonalidades como más celestitas, amarillo también. Sí, es el con purín. Él es con purín. Y el reloj con luz. Mi hija quedó fascinada con esto. Es hermoso. Sí, mire. Ese es de Sinaoy. En mis tiempos no tenían luces. Muy, muy lindo. Y se pegaban. Sí. Bueno, hay de todo. Qué hermoso. Mira esa mochilita. A 4.000 pesos. Ay, qué preciosa. Está muy linda. Bueno, como un monedero, pero... Hay un set para las niñas de cepillo de dientes con su vasito. Ah. En una manera entretenida para lavarse los dientes. Sí. Para estimular el aseo vocal. Y para trasladar también los cepillos de repente en la mochila. Ya, perfecto. A 7.000. A 7.000. Perfecto. Muy lindo. Me encantó. Muy, muy bello. Y por allá, Dani, ¿qué encontramos? Bueno, acá tenemos a la Gelo Kitty. Sí, miren qué lindo esto. Ay, miren qué hermoso. Mira esos brillos. Está topísimo. Espejitos. Hay maquillaje acá también. Sí. Bálsamo labial, encrespadores. Este es un encrespador antiguo, ¿cierto? Sí. Miren. Es un encrespador. Está 2.500 pesos. No. Muchas paletas de sombras. ¿Estas son paletas de sombras? Sí, paletas de sombras. Perfecto. Y miren, estas son mascarillas, ¿no es cierto? Sí, mascarillas coreanas. ¡Uy! Y miren. La bombón. La burbuja. Bombón burbuja. La bellota, pero en amarillo. Bueno, hay más. Hay de todo. Sí. Hay pantuflas. Hay uñitas para las pequeñitas que les gustan. Sí, a presión. Son a presión. Sí, son a presión. Son con adhesivo. Miren qué lindo. Así no se dañan. Es como un azuar para los bebés. Miren qué bello. Guau. Guau. Miren hasta tu pequeña. No lo puedo creer. Mira. Hay de todo. Las pestañas. Y con medida también. Sí. Y mira, me gusta que hay maquillaje que es como para jugar con las niñas. Porque hay niñas que les gusta el tema del maquillaje. Le llama la atención el maquillaje a la mamá. Entonces acá encuentran también opciones. Estos son bálsamos labiales. Son lindos. Que no le va a hacer daño a su hijita. Pero ahí puedes jugar a maquillarse. Y en esta fecha con tanto frío. Con el frío igual la ayuda. Exacto. A hidratar un poco los labios. Así que están súper súper entretenidos. Hay set de brochas. Hay tintas para labios. Muy buena fijación. Yo lo tengo. Las tintas están súper en tendencia. Hay marcas que la venden carísima. Y la verdad que de repente uno encuentra buenas opciones. A solo 2.000 pesos. Y con muy buena fijación. Muy lindo. Miren por acá loncheras, ¿cierto? Sí, loncheras. Loncheras de Hello Kitty. Los audífonos. No. Pero qué top. Qué top. 10 de 10. Me quedan buenos. Ah. Están muy lindos. No. Y mira esto, Dani. Ya que estamos hablando del frío, permiso. Miren qué cosa más linda para ir a la nieve. O incluso en las mañanas hace tanto frío que no están de más. Y están súper topísimas. También están en rosadito. Muy lindas. Bueno, y hablábamos del aseo bucal. Acá también de la Hello Kitty. Sí. Miren qué lindo este. Por tan solo 7.000 pesos. Me encantó. Muy, muy buen regalo. Sí, buenísimo. Por acá encontramos ya maquillaje un poco más para nosotras, ¿no es cierto? Para las mamis. Encontramos productos de maquillaje como paletas de La Bichota, de Karol G, de Karol G con Shakira por allá. Y muchas opciones en delineador. Pero quiero decir algo. Hay delineadores líquidos que estamos viendo ahí de colores. Sí. Eso me encanta porque podemos hacer ahí, colocarle color al maquillaje. Y de verdad que se pueden usar de muchas formas. Así que muy, muy bacán es usar esos delineadores. Bueno, y por acá estamos viendo más opciones. Esos son iluminadores, me parece. Qué lindos. Brillantes. Muy, muy bellos. Y estos son rubor. Y a tan solo 3.000 pesos. Wow. Y los brillos ahí para el cuerpo. Sí. Están brillantes. Están preciosos. Hay toallitas de maquillante que son los tubitos de colores que se ven ahí. Y el osito que se ve es un masajeador facial eléctrico. Qué lindo. Qué lindo. Me encantó. Súper, súper bello también todo el empaque que tienen estos productos. No solamente son buenos, de buena fijación. Yo tengo esta paleta. De hecho, la que está ahí. Y fija súper bien. Los pigmentos son muy buenos. Dura mucho. Así que de verdad que nada que envidiar a otras marcas. Para nada. Sí. Bueno, y por último vamos a mostrar este set. Que, por favor, yo quiero que nos recuerdes el precio. El precio es de 22.000 pesos. Es un set completo. Bueno, viene la crema limpiadora facial. El serum viene con un tónico. Viene otro serum pequeño más arriba. Y una cremita hidratante para la piel. Perfecto. Este es de vitamina C. Vitamina C. Sí. ¿Tienen algún otro...? Hay uno de aloe vera. Perfecto. Hay uno de aloe vera que está guardado por espacio más que nada. Pero sí está la opción de aloe vera también. Perfecto. Maravilloso. Bueno, ahí saben entonces las personas que necesitan vitamina C. Acá encuentran este set completo. Que la verdad que tiene de todo. Y a un excelente precio. Buenísimo, buenísimo. Exacto, porque en el mercado nosotros lo hemos visto mucho más caro y elevado el precio. Exacto. Bueno, lamentablemente llegó la hora de decir adiós. Pero obviamente queremos agradecer a todas las personas que están ahí en vivo a través de nuestras transmisiones. Y obviamente agradecer a Carmen y a Jazmín por habernos recibido. Abrirnos las puertas. Abrirnos también su espacio, su corazón, lo que les gusta hacer, etc. Y eso, más que nada, agradecer y que usted también invita a toda la gente a venir. Chicos, chicas, mamás, papás, de todo. Sean bienvenidos a la tienda de Magia y Amor. Lo invitamos acá a Maipú 145C. El lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 4. Así que aquí los esperamos con toda la variedad que les muestra la chica el día de hoy. Obviamente van a estar ahí llegando nuevos productos también para que ustedes se acerquen sí o sí acá a Maipú 145. Sí. Frente al corazón de María. No tiene por dónde perderse. Eso, ya lo sabe. Y bueno, dejamos a todas las personas invitadas para que sigan también nuestro Instagram. Nos encuentran como a martes. Y por supuesto también que sigan nuestra programación. Le mandamos un besito también a toda la gente que nos vio, a todos los clientes de Magia y Amor. Sí, por supuesto. Y también a todas las fans de la Marte. Y por supuesto le mandamos un saludo también al José que está detrás de la camarita que siempre hace este programa posible. Así es. Nos vamos entonces. Que estén muy bien. Esto fue Magia y Amor. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao.